A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Me acompaño a cantar, por favor A ver, a ver, a ver Tanto tiempo y cercano De este amor Nuestra sol nos despegando Tanto tiempo Que ya cual es tu amor El amor Lleves tu piel Sabor a mí A ver, a ver Si me acabo De sin desencia En tu vida Pasaría con Tres cariños De conversar Tanta vida Yo te vi Que no puedes Tres cariños Que no puedes Tres cariños No te tengo Tres cariños 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 Nunca te encontraste sabor a su vino. No pretendo ser tu rey No soy nada y yo no tengo amor De mi vida Hoy no voy Yo tampoco veré que me lo pasé No sé No sé No sé Si te acabo La eternidad Pero allá está como aquí Es una boca llenada Salve A mí A mí A mí A mí A mí A mí